En 1997, la Facultad de Filosofía y Humanidades reconoció a la Antropología como un área de vacancia y apoyó la refundación del Museo de Antropología, que fue posible debido a la obtención de un subsidio. El museo pertenecía al Instituto de Antropología, eso se disolvió en el año 88 y se creó el Centro de Investigaciones. El museo, que era parte de aquel instituto que se disolvió, quedó como un poco suelto, digamos. Entonces hubo que pensar en cómo reinsertarlo en un esquema institucional dentro de la Facultad de Filosofía. Entonces empezamos a trabajar en darle una cierta autonomía al museo directamente y jerarquizarlo. Empezamos a pensar en lo pertinente que sería trasladarlo de ciudad universitaria a un lugar mucho más cerca de la sociedad no universitaria. Hicimos un canje, entregamos donde estábamos antes, en la cara sur del pabellón argentina, y trajimos una parte del museo a Hipólito Yrigoyen 174. Gracias al apoyo de la Fundación Antorchas, en ese momento que nos dio los fondos, pudimos elaborar un proyecto museográfico nuevo, es decir, una apuesta nueva. El 13 de septiembre de 2002 reabrimos el Museo de Antropología al público en Yrigoyen 174. Este cambio implicó una ampliación de los objetos exhibidos. De los 60.000 objetos que había en la Reserva Patrimonial del Museo, unos 2.000 se trasladaron para formar las muestras permanentes. La identidad cordobesa pasaba mucho por lo colonial, por las iglesias, y queríamos entonces nosotros plantear otra voz. En principio al menos una voz, que era la voz de los pueblos originarios. Algo básico fue que la gente se apropió de esto, lo conoció, lo discutió, opinó, no le gustó, le gustó, pero supo que existía, que esto estaba acá, que era un patrimonio que era de todos, que todos teníamos derecho. Y después toda la otra cuestión que no es por ahí tan tangible, tan material, que es instalar un modo de pensar y de vivir en Córdoba desde el enfoque antropológico. Que eso nos parece interesante porque la antropología puede dar esa visión de los otros, de la diferencia, para poder convivir en la diferencia, reconociendo las disputas, los conflictos, pero convivir en la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!